La agrupación Los Hijos de Doña Diana vuelven a apostarle a la cultura por medio de la música con la grabación de su nuevo sencillo titulado La Totuma, escrita por la cantautora Ena Jiménez. En este momento acabamos de grabar nuestra producción La Totuma y terminamos de hacer el video y por supuesto que invitadísimas las cantadoras Tribu W, que en este momento también es el prospecto nuevo para Barranca Bermeja. La Totuma le hicimos un homenaje muy sencillo, muy hermoso y me gustaría que todo Barranca Bermeja escuchara y mirara ese video que le hacemos en honor a la Totuma. La grabación de la Totuma fue rodada en la locación vía el corregimiento El Llanito, teniendo como fondo el paisaje de la Ciénaga San Silvestre y los colores de los trajes de las cantadoras del colectivo Tribu W. Estamos participando también aquí en el semillero de las cantadoras Tribu W con nuestra gran artista de Barranca Bermeja de las hijas de Doña Diana en la sabrosura de la canción La Totuma. Y por supuesto que vamos a encontrar sabrosura que es lo infaltable en nuestra gente de Barranca Bermeja y en Santander, porque nosotros no nos quedamos atrás también en nuestra sabrosura, en nuestro folclor y en nuestro folclor ribereño. Y nuestros trajes pues lógicamente son alusivos a nuestros antepasados, nuestras faldas largas, coloridos, flores y por supuesto que no puede faltar nuestra alegría. Esa agrupación musical para esta temporada de fin de año trae esta nueva versión de su talento con el sencillo La Totuma, que busca resaltar las raíces y las tradiciones por medio de sus líricas que caracterizan a Barranca Bermeja y a la agrupación Los Hijos de Doña Diana.